Venga, vamos con esto que suena y dice... Ay, chiquitita, ay, toma, toma, Sergio Es imposible vivir sin ti, juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí, beso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza, es como si fuera un video En mi noche yo te sueño, pero me despierto si no estás aquí Y quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría, daría mi vida por tener tu amor Oh, Darni, querida, te quiero Oh, Darni, querida, te quiero Es imposible vivir sin ti, juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí, beso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza, es como si fuera un video, video Yo no sé qué es lo que haría, daría mi vida por tener tu amor Oh, Darni, querida, te quiero Oh, Darni, querida Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Pa, 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 pa Y dónde está la gente, chujulimón Ajá, gozando En mi noche yo te sueño, pero me despierto si no estás aquí Y quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir, chichi Yo no sé qué es lo que haría, daría mi vida por tener tu amor Oh, Darni, querida, te quiero Oh, Darni, querida, te quiero ¡Qué es lo que haría, daría mi vida por tener tu amor ¿Qué? ¿Qué? ¡Pum, pum!